Buenas gente, estamos en Yesin Impact, otro capítulo más y seguimos con el evento este de Fizzle y tal, de los fragmentos, los meteoritos y todo esto. He subido un poquito el volumen porque he notado que en las grabaciones anteriores se oía un poco bajo. Ahí tengo un Selly y ahí tengo un desafío, así que vamos a ir a por ello. Y ahora seguimos con las misiones. Tengo que farmearlas porque es que si no luego, creo que no voy a tener tiempo, voy a estar un tiempo sin poder jugar. Y me interesaría ir haciéndolo. El resto puedo esperar. ¿Dónde me llevas, Selly? Estos bichos te dan unas vueltas más tontas. Espero que ahora se escuche mejor el juego porque es que en capítulos anteriores creo que es que ni se oía. A ver el puto bicho este dónde me lleva. Ah, vale, aquí. Vale, vamos a ir a hacer el desafío este que tenía por aquí. Y ahora... Nos vamos a por más piedras de esas. Meteoritos de esos. He subido un poquito el volumen. Así que ahora sí que se debe oír bien. Está aquí delante. Me interesan protogemas sobre todo. Como a todo el mundo, ¿no? Pero a mí me interesan más. Para esto vale 20. Así no tengo que nadar. Explota 5 barrios. Hostia, esto creo que ya lo hice en su día. Esto creo que lo hice en su día y no lo pasé porque no tenía ni puta idea de cómo hacerlo. 2... 2... 2... 3... 4... 5... No me da tiempo Porque este me echa para abajo, creo Este me tira así No sé muy bien Cómo hay que hacer esto Si es verdad que he intentado Este desafío varias veces Y nunca lo he pasado A ver, tenemos A ver, vamos a probar una cosa Uno fuera Tenemos otro aquí Cuatro Voy a tomar por culo Se muere, pero el desafío me lo hago Que le den a 20 No era tan difícil el desafío Joder China, no vas a llegar Espérate Vamos a aprovechar las corrientes Creo que no llega De todas formas Espérate No, no Que cargue Ahí estás bien En China Cofre valioso ¿Cómo vamos de gachas? Bueno, de protogemas Estamos cerquita de una tirada Pero creo que no va a tocar nada bueno Siete Así que tres tiradas más Hacen falta Vale, vamos a ir A Lo de la misión Me marcaba aquí Así que Para allá que me voy Voy a seleccionarla De hecho La misión Eventos Detalles Valle estelar Tal, tal Vale Por aquí Aquí tenemos una Por aquí Tenemos otra Ven a China Que tú puedes Ahí tenemos un Selly Tiene que haber algo Por aquí Pero no lo veo Solicitud de transporte Tal, tal ¿Dónde coño está? No lo veo Vamos a por el Selly Si es que lo veo Que ya lo he perdido Pues lo he perdido Aquí está Te sigo Eh, allá Paz Espérame Bicho Que ya voy Coño Estoy de aguante En la mierda Siempre Macho Sofisticado El pájaro El pájaro mete Una burrada Vale Tenemos Aquí en el Templo Un fragmento ¿En qué parte Está? Está por aquí Lo escucho No está ahí Dentro, ¿no? No, está aquí Vale Dos de siete Y por aquí Tenemos uno Que no he visto Antes Esto se puede romper ¿No? Correcto Lo mismo está detrás De esto Escondido No, no No creo Porque no sale ahí No sale la marca aquí Lo que hay Es un cofre Bastante interesante Que no tiene Gran cosa Pero Un cofre Es un cofre Vale Tiene que estar Por aquí Lo escucho Lo escucho Pero no lo veo Es que como baje Y luego esté arriba Creo que está abajo Aquí estás Energía Cósmica Vale Vamos a por el que está En el camino Seguro que está Donde el bicho este Correcto Hijo de puta No lo he visto Venir Hola Mira Para ti Y para ti Coño Que ya me lo he cargado Cuatro Teníamos uno más Por aquí Era por aquí No, yo creo O más para allá Más bien Vamos por aquí No me apetece nada Pegarme con un mago Del abismo ahora Por aquí adelante Va a haber que subir Bueno Es una escalada Pequeñita Bueno Realmente no había que subir Ahí lo veo Cinco Y no me está marcando más A ver aquí si hay otro cofre A ver Si quieres que te pegue Yo te pego Tío Y a ti también Y aquí para todos El oso no quema las piedras ¿Vale? Vale A ver Te voy a matar Que eres muy pesado Tío ¿Quién más quiere? Vamos a ver si hay algo por aquí Tenemos un arquero por ahí Vale Vale Y aquí ya me salen otros dos puntos Que creo que son los últimos ya Luego cuando los coja Irán saliendo más Y tal Realmente tampoco sé Cuántos Necesito coger Después de hacer la misión Porque es para lo que me dan Ahí está Toma por culo Vale Tenemos cofre aquí abajo Queda uno más Lo que pasa es que esto no me está dando protogemas ¿Eh? Vaya mierda No Hay que ir hacia arriba No vas a llegar China No tienes aguante Bueno Sí Sí llega No es muy No es muy empinada Vamos Fizzle Te toca escalar a ti Hijo de puta ¿Eh? Mira lo que tengo Para los otros Solo con sacarlo Va a estar aquí con estos Oye Ah vale Que no tengo el pájaro Coño Es verdad A ver La china se encarga de este Que te reviento eh toro Vale Vale Se me ha quitado la marca ¿No? La que había en el templo Al coger ese Bueno pues da igual Esto ya estaría 30 protogemas 30 protogemas Y 20 mil moras Ah pero ahora me salen más Hostia Hostia me salen más Bueno por favor Bueno por favor Bueno por favor Bueno para la próxima tirada Creo que tendremos ya Para hacer otra tirada En el otro banner Tú conmigo Tú conmigo Por aquí tiene que haber otro Que está arriba Que está arriba Que está arriba No escucho eh Creo que he visto brillar algo aquí Algo suena Por ahí tenemos otro Y por aquí delante Tenemos otro Creo que va a haber que subir Bueno hay que subir Bueno hay que subir fijo Pero creo que para pillar este Lo escucho No estará por aquí ¿No? Bueno me da que hay que subir Cofre Vale Vale pillamos este Y otro Por aquí arriba Pues con esto Te puedes inflar eh A protogemas Cada vez que completas Una zona Son 30 Así que Ni tan mal Vale Tenemos otro Por aquí delante ¿Quién quiere entrar En mi mundo? No sé quién eres Yo si no conozco La persona Lo siento Pero no lo dejo Mago del abismo No le mojo No le mojo ¿No? Por la barrera Me imagino Yo a Fizzle La uso de DPS Básicamente Básicamente Párate que hay cosillas aquí Vale El otro está Uno por aquí Y otro por allí Vamos a ir a por este Primero Espero que no haya que escalar Ahí arriba Que tiene pinta De que sí Sí Hay que escalar Llego saltando Sí Creo que sí De sobra Esa planta Me viene bien Matarla Porque necesito Néctal brillante De ese Re bien Taleoso Guardamos el ult Vale Eso me viene muy bien Me he apartado Pero bueno Lo escucho Pero no sé dónde está Aquí Queda uno más Que va a estar Ahí arriba Te tengo Y tenemos otro Por aquí Suena muy fuerte No está Ahí arriba Me da que está Ahí arriba Estoy seguro Al 2% Que está aquí Correcto Vale Y luego tenemos Otro aquí Ya que estoy Lo pillo Ahí lo veo Y parece que no está Protegido Al menos que empiecen A salir bichos Ahora Vale Pues otro más 30 protogemillas Más Y vamos a por otra Creo que con coger Con coger los que me pide Yo creo que me vale Si lo que me interesa Son las protogemas Mira Tenemos uno por aquí Esta zona Sí que puede ser Algo más complicada Para ir cogiéndolos Lo he escuchado Vale Ahí está Aquí abajo Te veo Hostia Para vosotros Como revienta Fischel Macho Y tenemos uno Por aquí Que como ella Que subir Me voy a cagar En todo Vamos a ir A por otro Mejor Vamos a por este De aquí Es ahí arriba Vale Ahí abajo Tenemos algo Ahí veo Un Selly No sé si llego Si puedo Descansar En esta De aquí arriba Llegaré Si no Me da Que la china palma Y ni siquiera sé Si llego A esta de aquí arriba Ni de coña Adiós China Se ha quitado Media vida Venga Ahora si llegas Bueno Espérate Haciendo eso O no Espérate Espérate Descansa Descansa Que si no No va a llegar Me he flipado Saltando Siempre Me pasa igual Me flipo Saltando Y luego No llego Venga Dime que llegas Aquí Que aquí Creo que Puedes Descansar Correcto Pues pillamos Este Pillamos El Selly Ese Que he visto Por ahí Abajo ¿Y esto? ¿Qué pasa si tiro eso? A ver el Selly El Selly está ahí abajo Vale Tenemos desafío También Y aquí Tenemos algo También A ver esto Que Mierda Tengo que sacar Al principal Hasta luego Venti A ver Ajustes De equipo Venti Fuera Tú Bienvenido He apuntado al otro Pero bueno Me sirve también Mierda Va por tiempo Si va por tiempo Sé cómo hacerlo Bueno Iba Iba a tirar el ulti Pero así También ha valido Así que Perfecto Digo Cargo el ulti Lo uso ahí Y fuera Se encienden las tres A la vez A ver Bicho Que te sigo ¿Dónde estás? Oye Bicho Te quieres mover Que te estoy siguiendo Ahora necesito A Venti No me jodas No me jodas Que necesito El puto Venti Otra vez Pues tú Fuera Venti Bienvenido Guía Guía Me he visto Es ahí abajo Vale ¿Dónde estás Bicho? Faltan cosillas Vale Voy a mirar esto A ver Que cojones Es Se necesita Venti Para eso Ahora cogeré Los cristales Que me quedan Vamos bien De tiempo Obviamente Hay que matar Hay que matar A ese Primero Ya Ya estás muerto Tío Sí Me va a dar Mañana Me ha dado Y me ha dado Hoy No mañana Ah coño Pensé que ahí estaba Muerto ya Dame cosas Hostia Fischel ¿Estás tonta o qué? Creo que Últimamente Me pasa mucho Eso ¿Esto qué hace? Sube una corriente Y ya está ¿No? Tenemos una Por aquí Lo que pasa Que no la veo No De hecho Está en la Montañita Esta Tal vez Esta no es La que he subido Yo antes ¿No? Creo que no es La misma Ventín Sabes que no llegas Lo sé Y tú también Lo sabes No llegas No llegas Descansa ahí Ya descansa Es que me da Mucha pereza De tener que subir Esto sin saltar Creo que A medida que voy Subiendo Se va Escuchando más Así que Creo que Sí que está Aquí arriba Pero es que También suenan Las campanas Estas Que lleva Aventi Colgando Carga un poco No No lo escucho Está aquí Pero no lo Escuchaba Vale Tres De siete Tenemos Uno Que va a estar Abajo Tenemos Cofre También Así que Hay que bajar Y Geoculus Bueno Ya tengo que quitar Aventi Otra vez Tío Voy a quitar A otro Creo que Voy a quitar A la china Adiós China Y saco Este Tenemos Geoculus También Por aquí Vale A ver Como coño Abro esto Ahora Vale El Geoculus Creo que Va a estar Arriba No puedo saltar No llego Como salte Si Si llego Porque hay resortes Aquí para descansar Así que Bueno Este Parecía para descansar Y no A ver aquí Si Ahí si Vale Pues adelante Tenemos el Geoculus Y luego Cuestión de Limpiar Zona ¿Dónde Estás Geoculus No estará Aquí en el árbol ¿No? No Va a estar Aquí abajo Aquí abajo Está Vale Me ha parecido Ver un cofre No No Vale Geoculus Pillado Y tiene que haber Alguno Por aquí Vale ¿Dónde coño Está? Está por aquí Por la zona A ver si lo escucho No lo escucho Y aquí arriba Tampoco parecía ¿No? Bueno Arriba aquí Creo que no he subido Sí Está aquí arriba A ver Descansa Fizzle O Fizz O como te llames Tenemos desafío También A ver el desafío Hostia En 30 segundos Todos Bueno Es uno Nada más ¿No? Joder Pues he quitado La china Ni de coña Ni de coña Como no tenga Ultis O algo Vale Vale Pues Hay que sacar A la china Vamos a quitar A 20 Y china Bienvenida De nuevo Vale Este tiene ulti Espérate La china Está en la mierda Que se cure Un poquito Con eso Vale Yo creo Digo Lo tiro Para abajo Muere Muere Hijo de puta Ahí está Valioso Vale Pues todo eso Para mí Ahí Tenemos unas Tatuillas Y que debe Haber un Selly Cerquita De allí Vale Pero me dice Que vaya Hacia allá Por aquí Tiene que haber Un Selly En la torre Esta Seguro A ver Si lo vemos No veo Al Selly Pero bueno Vale Por aquí Tenemos otro Fragmento Y ya se le oye Y Geoculus También Aquí hay bastante Más Geoculus Que Anemoculus O sea De los de Mondad Que esos ya los tengo Todos Pero de estos Seguro que me faltan Un huevazo Está aquí arriba Vale El Anemo Bueno El Geoculus Está ahí Lo estoy viendo Y parece que hay Desafío También Lo que pasa es que puede ser Un poco coñazo El bajar Si luego hay que subir Vale Vamos a hacer El desafío Es que el principal Es fuerte Pero es que es muy lento Macho Vale Tenemos uno Aquí arriba Se oye ¿Cómo vamos? Uf Vamos bastante Avanzados de tiempo Así que lo iré Dejando por aquí En cuanto pille este Vamos China Llega ya Y para el próximo capítulo Pues igual Hay que seguir haciendo esto Son protogemas Son protogemas Son tiradas Esto no se puede desaprovechar No llega China No llegas Bueno gente Lo dicho Como voy a seguir jugando Así que corto aquí Y ahora grabaré otro Así que Lo dicho Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo Tengo aquí el capítulo Tengo aquí el capítulo Les Tengo aquí el capítulo Tengo aquí el capítulo